En vivo, desde el Mar Caribe, el simulacro contemplado para tomar conciencia en relación a los siniestros. Cuerpos de seguridad, entre ellos la Marina Armada de México, Capitanía de Puerto, Bomberos, Protección Civil, están brindando auxilio a una embarcación que reportó un incendio en el cuarto de máquinas. Más de 25 personas están siendo auxiliadas en lo que es un simulacro para poder generar conciencia. Se sabe que aquí en Playa del Carmen, al menos una vez al mes, las embarcaciones de Gran Calado tienen que realizar un simulacro para brindar seguridad a las personas que viajan de Playa del Carmen a Cozumel o de Cozumel a Playa del Carmen. Y vemos como este simulacro está generando también conciencia entre la población y el turismo que acude al destino de Playa del Carmen. Reportando desde el Caribe, para reportero ambulante.